Una manera de conocer la sociedad es mediante el estudio profundo de su música, incluyendo las corrientes más contemporáneas. En este sentido, la música rap y la cultura hip-hop forman parte indisoluble del patrimonio cultural cubano. Con más de 20 años de existencia, ello se expresa en la amplia elaboración de discursos, representaciones y contenidos diversos. Eso surgió desde las calles y lo llevamos a los escenarios, que es lo que estamos haciendo ahora con la liga de freestyle, que se llama Punch Tempoli. Todo el que pueda participar y el que tenga, es decir, la forma de hacerlo puede llegarse al espacio. Lo que sí hay categorías en las cuales hay competencias, como es el flow, la rima, como hay temáticas, palabras, objetos. En el caso específico de Cienfuegos, es el Bartolo, el espacio que acoge cada semana la peña habitual del género, la cual se nutre con la participación de grupos populares que conforman las culturas juveniles. Aquí abundan todos los estilos, porque todos tienen la compenetración de uno mismo. En sí, los muchachos tienen muy buena categoría, incluso estuvimos recientemente en las regionales, donde bueno, estuvimos octavos de finales, unos cuantos muchachos, en cuartos y también en un tercer lugar. Entonces, muchachos están muy, muy bien preparados y hay mucha sistematicidad a la hora de competir y demás. De esta manera, en el centro sur de Cuba se dignifica el panorama musical y expresivo a través del hip-hop, con propuestas que permiten balancear las narrativas hegemónicas con bases latinas y caribeñas, poniendo el arte al alcance de la cultura popular. Alien Armas Enríquez, Notis Sur.